No, 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 baby ¿Qué hay de malo el querer besarte? Cada mañana despertar contigo ¿Qué hay de malo el poder tenerte? No quiero ser solo tu amigo corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espera me desespera Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espera me desespera Corazón de seda Muchas cosas quiero hacerte Abrir mis ojos y contigo despertarme Corazón de seda Suavecito como su besito Olorcito de eso que se queda Cubanita ella es mi consorte Me patea como un reporte La matita tiene tol que Nena buena de University Ella está pa' mí y yo pa' ella Somos superiores Son de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espera me desespera Corazón de seda Corazón de seda Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espera me desespera Corazón de seda El tiempo es testigo Ella se porta bien pero se porta mal conmigo Se suelta el pelo, se transforma Me muerde en el cuello Dice que rompemos la norma Sin piedad le mete, solo tiene 17 Vive su vida de soltera, no se compromete No tiene hora de llegada A su padre se le hace buena conmigo Nena mala Que hay de malo el querer besarte Cada mañana despertar contigo Que hay de malo el poder tenerte No quiero ser solo tu amigo Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espera me desespera Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espera me desespera Corazón de seda Shorty Recuerda que se enamora persuadiendo la razón y la emoción De lo que te dice el corazón Nosotros somos superiority Ozuna Super J Clásico Los bebecitos John L Los millonarios La L Dímelo, baby Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo Los bebecitos No, no, no Baby Los que buscan, baby Que hay de malo el querer besarte Cada mañana despertar contigo Que hay de malo el poder tenerte No quiero ser solo tu amigo Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espera me desespera Corazón de seda Corazón de seda Corazón de seda Muchas cosas quiero hacerte Abrir mis ojos y contigo despertarme Corazón de seda Suavecito como su besito Olorcito de eso que se queda Cubanita, ella es mi consorte Ve patea como un R-Fort Camatita tiene torque Nena buena de University Ella está pa' mí y yo pa' ella Somos superior Y a son de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espera me desespera Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espera me desespera Corazón de seda El tiempo es testigo Ella se porta bien Pero se porta mal conmigo Se suelta el pelo Se transforma Me muerde en el cuello Dice que rompemos la norma Sin piedad le mete Solo tiene 17 Vive su vida de soltera No se compromete No tiene hora de llegada A su casa